hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viejas y cocina les saluda el chef marco castro este día vamos a hacer un gustito y es que vamos a hacer unos ricos y sabrosos chicharrositos de emergencia para que nos demos esos gustitos con ustedes marco castro 503 viejas y cocina pues para esta receta lo que necesitamos es aquí tengo una libra y media de carne de cerdo tenemos suficiente agitos verdad tengo seis dientes de ajo y vamos a utilizar sal gruesa esta es una receta de las más sencillas fáciles y muy exquisitas de elaborar la podemos acompañar con diferentes preparaciones solamente le vamos a colocar sal gruesa los ajos los vamos a cortar así por mitad a lo largo no vamos a hacer mayor cosa esto lo vamos a dar acá un momentito en todo lo que estamos haciendo estos cortes tengo una cacerola ya precalentando hacia fuego alto le vamos a colocar unos toquecitos de un toque de aceite ya aquí ya tengo la carne cortada solamente le voy a poner salita como pudimos ya observar y el fuego va a hacer lo siguiente bien ya tengo la cacerola a fuego alto le voy a colocar acá unas tres cucharadas de aceite 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 normal no le voy a colocar algo más aquí unas tres cucharadas de aceite le vamos a añadir el ajo este se lo voy a extraer en la medida que se me vaya a freír bien el ajo se lo voy a extraer necesito que me quede un ajito bien quemadito ok pasados un par de minutos ya podemos observar acá que tenemos nuestro ajito bien quemadito y es que así necesito yo que me quede este ajo bien quemado para que me le dé un ahumado a ese aceite de esa manera cuando lo comience a trabajar entonces me va a dar otro saborcito muy rico muy sabroso estas son recetas fáciles de preparar ok ya tengo el ajo bien quemado así que hoy lo vamos a extraer y ahora que lo tenemos que lo vayamos a extraer pues le vamos a colocar ya la carne de cerdo de de esta manera pues vamos a tener un sabor muy rico sabroso y comenzamos a añadir y lo vamos a colocar así separado no lo vamos a añadir porque necesito que se me peguen y que me agarre otro saborcito muy rico sabroso no olvides suscribirte darle like comentar compartir nuestros videos para que también otras personas pues aprendan verdad lo que es el arte de la cocina ok ya nuestro ya comenzó a agarrar celotita mire que celotito lloradito que va tomando eh y aquí poco a poco lo vamos nosotros lo vamos tirando ok el certito muy rico continuamos nosotros tirando acá nuestro cerdito para que se cocine bien y nos de un toque muy sabroso mire ese colorcito para acompañarlo con una ensaladita fresca eso ya vamos a preparar una ensaladita bueno ya nuestros chicharrones ya llevan aproximadamente 15 minutos de estarse cocinando a fuego medio para que se pueda coccionar la parte interna de la carne así que los vamos a dejar y vamos a prepararnos lo que habíamos mencionado una ensaladita pequeña solamente con tomate de jugo y un cepinito bien tiernito ok tenemos acá un tomate de jugo vamos a hacer unas pequeñas lascas delgadas para acompañar esos chicharroncitos estamos cortando aquí este tomatico y escuche como canta la cacerola así a fuego suave con respecto a como se siguen coccionando nuestros sabrosos y deliciosos chicharrones tenemos un pepinito tierno lo estamos coccionando perdón lo estamos así cortando con cáscara para que aprovechemos las propiedades nutricionales también del pepino a través de la cáscara ok llegó la hora vamos a colocar vamos a colocar salvadoreño un toquecito de sal verdad la ensalada y su limoncito que no le puede faltar así que con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina hasta la próxima mis amigos suscriptores y suscriptores y suscriptores y suscriptores y suscriptores y suscriptores